El subdelegado del Gobierno en España, en la provincia de Cádiz, José Pacheco y la alcaldesa de Puerto Real, Elenama, ya han visitado las obras de reparación y mejora de la Plaza Lazareto que se financian con los fondos del Programa de Fomento de Empleo Agrario, Profea. 40 años sin que la plaza tuviese ningún tipo de intervención y bueno, gracias al Profea que viene directamente en su mayoría del Gobierno de España, aunque también una parte subvencionada por la Diputación Junta de Andalucía en minoría, pero sí es cierto que hemos podido adentrar la plaza, aún todavía le queda el colocar bancos y papeleras, pero bueno, poquito a poco, con la escasez de recursos que tenemos desde el Ayuntamiento de Puerto Real, el contar con administraciones que están por nuestro pueblo, por Puerto Real, pues la verdad que nos da una garantía considerable. El subdelegado y la alcaldesa han recorrido las obras de reparación de pavimento y arbolado en la Plaza de Calle Lazareto, asignadas al Programa de Garantía de Rentas, por valor de más de 35.000 euros. Otra actuación que se ejecuta en el municipio de Puerto Real, en este caso en el Programa de Empleo Estable, es la construcción de una plataforma para cantina-kiosco en espacio público, así como la mejora y acondicionado del entorno en el barrio Jarana. Esta obra cuenta con un presupuesto superior a 103.000 euros. En total, el Gobierno ha invertido 95.830 euros en Puerto Real, importe correspondiente a la mano de obra y seguros sociales de estas ayudas que abona íntegramente el Servicio Público de Empleo Estatal del Ministerio de Trabajo y Economía Social y que han servido para crear 58 empleos.